y bueno gente que tal bienvenidos al canal bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno estamos en day z momentos número 11 o 12 si no me equivoco a la razón que quiero hacer un anuncio antes de el vídeo es porque bueno verán que la calidad del vídeo pues está un poquito medio jodida por así decirlo pero es que son momentos que me han pasado en los streamings de twitch y bueno como después corto el vídeo y lo bajo de twitch pues se baja con una calidad no muy buena que digamos así que bueno verán unos que son grabados en el momento cuando no estaba haciendo ni stream ni nada de eso pero hay otros momentos en los cuales verán que la calidad cambia un poquito pero bueno solamente quería avisarles eso no se espante ya saben como no tenemos partner de twitch por no nos dejan bajar los vídeos en mejor calidad así que nada gente espero les guste el vídeo dejar su like comentar y nada nos vemos para el próximo vídeo hasta luego chao chao gracias 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 ¿qué es tu nombre? yo me voy a disparar mi nombre es Vorky oh ok mi nombre es Mike quien viene por detrás si si estamos aquí es el sombrero si vamos a ir hacia el norte el surfeo ok si estos son mis amigos creo que voy a DMT tal vez oh ok mi nombre mi nombre eso es lo que les dije a ti no hacer nada estúpidos porque te pueden matar no 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 ok ha 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 preguntarle que de donde vienes preguntarle que de donde vienes preguntarle que de donde vienes ¿de dónde vienes? ah ah I just left in in this town I came from here oh oh I see I see so are you alone? I'm on different server so I don't know yeah ok ah do you need anything? do you need something? mmm I think I'm good ok I'll tell you what ah I would like to have the the scope that you had on your rifle Ok Ok Vamos a dar la mira No problemes ¿Tienes ganado? Eh, sí Oh, sí, gracias No, buen saludo Ah, tú, tú con la escopeta Creo que voy a estar en C Ok Tú con la escopeta, mira que está parado Vale Vale, buena suerte Vale, buena suerte A mí matar a la gente así me da pena Vale, vale, déjalo ahí Ven Alberto, toma mi móvil Alberto, toma Aquí Toma mi móvil Y toma las balas de... Aquí no, cabrón Espera, espera De ahí que cruce, de ahí que cruce Sí, corre, sí, corre Joder, macho Se mete, se mete Sí, sí, lo tengo Ah, que va adentro, ¿no? Del muro, ¿no? Sí, va, sí, por dentro Pegaste, sí No, no cae, no cae, no cae, no cae Sí vivo Le he pegado la cabeza al puto Se va hacia detrás del muro Vale, vale, sí, sí Cuchi, vete por la derecha Está sangrando No, sí, cae, cae Debe de caer Cuchi, va por tu derecha, ¿eh? ¿Ahí o no? Debe de caer, bro Le pegaron la puta cabeza Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Persíguelo, persíguelo ¿Hacia dónde va? Está andando ¿Dónde está, Cuchi? Muerto Buena Buenísima Este tipo está a Bambi, ¿eh? Hay tiros Sí, nos disparan, ¿eh? Sí Vale, vale, vale Hay gente aquí Chicos, eh, Cuchi Vamos a reagruparlos ¿Dónde estás, Alberto? A la izquierda, por dentro del muro Vale, Capi Vamos hacia los... Sí, voy a atrás suyo Ok El tipo está vendando el cabrón, ¿eh? Ya, ese está Bambi Ese se tiró un round Para apuntarse con sus camaradas, ¿eh? Sí, se tiró un round seguro, sí Hay gente aquí Está amaneciendo, ¿no? Sí No sé Esa es aquí, esa es aquí, esa es aquí cerca No, esa es de... Eso viene de bomberos Por esta zona, seguro Eh... Suena como hangares, ¿no? ¿Tú crees? Vale Es posible que esté entre esos dos sitios Vale Vale Vale, me abro por la izquierda Al bosque a la izquierda Para ver si tengo un... Para tener visual hacia la pista Me metiste un tiraco al tío, eh Sí Sangló como un hijoputa Sí, sí, sí Fue un... Tiro buenísimo Oh, madre mía Posiblemente tenga razón, Cuchi Eso venga como de... Que sí, que sí, que sí Que eso viene de... De este teo bomberos, seguro Voy a echar un vistazo hacia la... Hacia la torre de controlo, ¿eh? Eh, hay un tío muerto enfrente, eh ¿Dónde? Justo parado En medio detrás Están looteándolo Detrás del hangar ¿Detrás del hangar? Ey No jodas Vale, lo veo, lo veo ¿El primero o cuál? El segundo Joder, le dispararon Vale, hay alguien enfrente... Enfrente tuyo, Alberto En los pinos esos, eh Por donde está Cuchi He salido por donde estás, Cuchi He visto salir este humo de... De un arma, eh Sí, sí Dispararon de allá del fondo ¿Tú dónde estás, man? Eh, atrás de ustedes Cuchi A ver Por ese arbusto donde estás tú He visto salir un... Un... Un fogonazo Por aquí no hay nadie ¿Seguro? Había un tío luteando ese cuerpo Tiene que estar entre los hangares, cuidado Voy a cubrir por la izquierda Capi ¿Dónde están, Mike? Eh, atrás de tuya, Cuchi Me voy a abrir por fuera del muro, chicos Vale Me voy por fuera del muro, eh Mataron al tipo que estaba luteando, ¿no? No, 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 no Se echó a correr entre medio de los hangares Vale El tipo base va a encerrar en... Posiblemente en bomberos En los... En los... En la izquierda, ¿verdad, Alberto? Sí, soy yo el que está aquí Ok Yo voy... Yo voy corriendo hacia abajo, eh No veo al tipo ahorita de momento Voy por fuera del muro Hacia los... Barracones, pero... No veo a nadie, eh Vale Vale Sale un tipo que está de pie, pero ese está muerto, ¿verdad? Sí, ese está muerto Están luteándolo Están luteándolo Vale ¿Quieren alguien de ustedes lutearlo por si acaso dejaron algo? No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No se le dispararon Porque dice Alberto que dispararon de ahí al lado Ok No sabes más o menos... Del fondo Sí, del fondo Por los barracones, por ahí Oh, mierda Me han pegado ¿Dónde? Está muerto No sé Él tiene de una puta erección ahora A ver si tenemos contacto Vamos a tirar por acá Vamos a dejar por los árboles Nos metemos hacia granel Eso vino más como del centro del pueblo Posiblemente alguien campeando o algo Pero bueno Si alguien dispare es porque hay alguien más Eso hay... Hay dos tipos, posiblemente más Ah, perfecto Era lo que te iba a decir Leaksfender Lo que pasa es que Ayer como veíamos mucha gente jugando Al mismo tiempo Es imposible concentrarse en algo Entonces Así la próxima Puedes tú, por ejemplo Eh... Que quieras, por ejemplo, jugar ¿Vale? Podemos entrar en un server Que esté un poco más tranquilo Para que vayas Aprendiendo Porque... No sé qué tan... Qué tanto tengas jugando AYZ O la experiencia que tengas Eso es aquí, eh Eso es aquí Eso ha sido aquí Pero... Lo más difícil es eso El mapa, bro Yo creo que esa es una de las cosas Más, más difíciles de... De aprender, ¿no? Desplazarte por todas las zonas Y demás Ahí veo un tipo Está parado... Sí, está looteando Vamos a ir a por él, eh Dame un segundo Muerto Muerto No me digas No me digas No me digas No me digas que no lo puedo lutear Mierda No puedo lutear al cuerpo ¡Fuck! Ahí ¡Oh, hijo de puta! Mierda Está súper cargado el puto este, eh Está disparado con un... SKS Vamos a por este hijo de puta A ver, vamos A ver, maricón Coman Dispara, hijo de perra Dispara, puto Dispara, puto, marica Hijo de puta Que ya sé más o menos de dónde disparas, perro Eres un puto maricón de mierda What? Ok, papi, go get it It's... It's in the bag, it's in the bag In the kitchen Well, rip it Rip the bag No No, no Con tus manos puedes Putos camperos, hijos de puta Me ha disparado con un sniper, el hijo de perra Winchester Posiblemente Blaze Come on Come on, hijo de puta Dispara Maldito marica Voy a campo abierto, hijo de puta Ten los putos huevos y dispárame, maldito maricón campero, hijo de perra Come on I'm gonna be such a pussy ass, motherfucker Este puto está aquí en la montaña El tipo que maté está full, pero full F... Super full Ah, te entiendo, Lix Eh... Disculpa que no lea los comentarios ahora Es que esto está intenso Pero sí, sí tengo el DaisyMod, bro Yo también juego DaisyMod No leo Come on, you son of a fucking bitch Show yourself Mierda Me ha matado Estaba en el puto... ¡Es un ghillie! ¡Es un ghillie, el hijo de puta! Estaba Estaba en el... A la izquierda La pinche guerra ahora Shots fire Shots fire ¡Oh my God! ¡Cuánta gente hay ahí! ¡Mira, mira, mira, mira! Están en chapas Holy fuck Brother Son zombies y gente pegándose en chapas Cuidado, bro Sí, 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 sí Holy fuck A ver si no me ven bajando y me meten en un puto tiraco aquí ¿Cuánta gente hay aquí, man? El siguiente Joder, estoy lloviendo otra vez Válgame Dios Válgame Dios Que ponga la camp Que ponga la camp Que ponga la camp Esa es escopeta Espera, espera, que hay más tiros aquí, brother Jajaja What the fuck Te lo digo en serio Hay cuerpos ahí Un tipo tiraba ahí a campo abierto ¿En dónde estás? ¿Me has dicho? En Stary Espera Espera Te lo digo en serio Yo no sé cuánta gente se esté pegando ahí Mira, hay escopetas tiradas aquí, brother Buen momento Pero se ha escuchado una puta balacera aquí Holy shit Vale, vale Creo que he visto a alguien arriba de chapas No, no, está abajo, está abajo Ya estoy Perdón Estoy aquí, no pasa nada Hay un tipo O dos vivo todavía Ten cuidado, bro ¿Cómo? Ten cuidado Sí, sí, sí Todos confiamos en Tim Y ahorita que me metan un tiraco Y se me acabó la emoción Jajaja Agra Costa, Agra Costa otra vez Hombre, un español Un español Hola, hermano ¿De dónde estás? ¿De dónde estás? Vale, mata uno Uno muerto Ah, aquí está otro Creo que nos matamos, eh Uno ha matado El otro no se... Es en la montaña del otro lado No es aquí en el cruce Sí, sí, sí He escuchado como una... Un disparo de una Macaro O no sé ¿Qué mierda hay que ha sido? Joder, puto, está muy bien Ya no Ya no Es que no veo ni zombies corriendo Ni nada Pero... ¿Qué hago? ¿Me voy para juntarme contigo? Sí, si quieres Y te doy las cosas de... De... Es que... Ha sido dos disparos Pero ya se han... Ya se han acabado Pero no... Ni... Ni zombies No sé A lo mejor estaban aquí Se han ido hacia... Como hacia... Es como si bueno Es el cherno, a lo mejor Vamos a juntarnos Y ya nos vamos a buscar tiroteo Ah, no, no, no Lo veo abajo, lo veo abajo Mira Son tres tipos, brother Son tres tipos Van así a estar, oye No jodas Sí, 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 sí Buah Hostia, pues no tengo arma Espera, espera, espera Vale este Hace la carretera Voy por la carretera Principal a si estar hoy ¿Eh? Uno vestido de bombero Uno delante Un poco más militar No sé si el de adelante Lo van siguiendo O qué mierdas, ¿eh? Chali ¿Tienes armas? ¿Tienes armas o no? No, balas Solo tengo balas Fuck No, no, no Es que Búscate una escopeta o algo O algo Rápido, rápido, rápido Y los casamos Los casamos Los casamos Yo voy por detrás de ellos Iba a ir a la base militar Pero van a ir estos, ¿no? No, no, no Vienen por la carretera Van a subir por la gasolinera Hostia, pues Y si me da A lo mejor me da tiempo A ir a la A la base Como quieras Voy a la base No me han visto No me han visto aún Voy a fusilar a uno mínimo Son tres, eh Ten cuidado Uno muerto Cobre Sí, sí, sí Vale, vale El otro no está buscando ¿Verdad? Vale Otro muerto Van dos muertos ¿En serio? Sí, sí, sí Ya me vio 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 No puedes, Mike Oh, mierda Me ha pegado Con la escopeta El hijo de puta Espera, espera Es que trae escopeta Mierda Me ha matado Con la escopeta Xeno Mate un tipo Te han matado Un tipo Ya Veo que aquí está Un tipo Estaba escondido El hijo de puta Qué cabrón Estaba ya visto, ¿no? Creo que sí Primero No sé Como que No sé No sé Es que he visto Te dije que estaba la luz Después bajando la colina Como que he visto Algo sospechoso Detrás de un arbusto Y era un tipo Y he ido a mirar Y es el tipo Le mata Está matado A la 1980 Estaba Y Estaba